Le llaman la madre de todas las marchas. Son 5.000 personas y abundan los venezolanos y cubanos. También hay gentes del Triángulo Norte de Centroamérica, de El Salvador, Guatemala y Honduras, incluso de Nicaragua, que está entre los países del sur de Centroamérica, junto a Panamá y Costa Rica. Esos son los que emigran. Los que no emigran son los panameños y los costarricenses. Los que no emigraban eran los venezolanos y los cubanos. ¿Por qué ahora sí emigran? Primero, por la posibilidad de ganarse la vida. Me he pasado la vida exidiado y nunca he visto a un señor o a una señora tan frívolos que emigren tras el dinerillo que dan en el primer mundo. Segundo, por la movilidad social. He encontrado emigrados que trabajan en dos o tres sitios distintos porque sus hijos tengan el potencial de desarrollo que le ofrece la tierra de acogida. Y tercero, y a una considerable distancia, por la inseguridad política y por las pandillas. Hay en Honduras un destacado académico, Ricardo Puerta Acosta, exiliado del mismo, doctor en Sociología por una prestigiosa universidad estadounidense, que podía aclararles unos cuantos temas a la señora Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos.